Música Cuando ya aparecen en esta calle Muro de la Mata en este corazón de la ciudad del Estatisano de Escolón la confraría de Santa María Magdalena la confraría de María Magdalena en el centro la fundación de esta confraría data del año 1979 es una confraría por tanto muy reciente y tiene su sede canónica en la concatedral de la Redonda el hábito túnica y capuz color gris claro con símbolo, corona y capa de color negro son un total de 110 confrades los que componen la confraría de María Magdalena que es una de las confrarias también más recientes de 1979 como les decíamos anteriormente y además participa el Viernes del Honor y el Jueves Santo en los distintos actos que se organizan en la Semana Santa tiene banda de tambores desde 1992 esta confraría contaba tan solo con 42 miembros en 1992 en 1991 en los últimos años ha doblado el número de cofrades o lo ha multiplicado porque como les decíamos son ya un total de 110 es una de las pocas cofradías en la que las mujeres pueden ser forzadoras que son las mujeres Gracias por ver el video. Son 36 los portadores que llevan el paso de la Magdalena, paso que da nombre a la misma cofería. Estamos ante una de las más antiguas figuras de la procesión de la Semana Santa, Logruñesa. Esta figura de la Magdalena data de 1550, su peso 1200 kilos. Y su serie canónica está en la Concatedral de la Redonda. Esta Magdalena es de autor anónimo, aunque se le relaciona con el taller de Gaspar Becerra. Y se le relaciona con el taller de Gaspar Becerra. Gracias por ver el video. El paso de la Magdalena es conocido popularmente como el paso de las penitentas, ya que salió por primera vez en 1949, siendo descortada por 115 penitentas. De ahí ese nombre popular. Penitentas que como ven, tras el paso también se incorporan en esta procesión. Hay un montón de complejo. momento de descanso el ruido seco de la maza que va marcando el ritmo a los portadores y la magdalena esta figura de 1550 y la magdalena las penitentas que dan nombre a ese popular apelativo de este paso el paso de las penitentas paso de la magdalena de la cofradía de María Magdalena y que ya enfilan las calles del casco y 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